No. Las imágenes son más que elocuentes. Con total impunidad, armados y a cara descubierta, entraron a un local de venta de artículos de informática y se tomaron su tiempo para llevarse lo que quisieran. Filmados por 13 cámaras de seguridad, sus rostros circulan en la web. La policía no logró detener a ninguno. Robaron notebook y tablets, lo que más que buscaban. Y bueno, robaron la plata de la caja. Veíamos en el video que a cara descubierta sin ningún tipo de precaución, entre comillas. Sí, la verdad no nos importa nada. Lo menos eso me extrañó. Y bueno, inclusive al día siguiente del robo han ido a los locales a pasear. O sea, los han visto los mismos vendedores asustados en el centro. El día de ayer, al mediodía, estaba el chico, uno de los ladrones estaba robando el local, preguntando cosas. Los chicos asustadísimos. Bueno, llamaron a la policía, pero ya se había ido el chico, si no lo encontraron. ¿Cuántas veces ya les han robado a ustedes? Un montón. La mano robó tres, nada más. Después la otra es que roban nocturnos, que quieran romper la reja, que rompen la vidriera. ¿La policía vino enseguida? ¿Ustedes le brindaron? No, dentro de tres, cuatro minutos después del robo, apareció la policía. ¿Ustedes le dieron todos los datos, incluido el video que tienen? Sí, lo tienen el video. ¿No lograron hacer nada? Inclusive, los policías decían que lo conocían a uno de los chicos, a uno de los ladrones, que dicen que lo conocen. ¿Han detenido a alguien? No, porque ese mismo estaba dando vueltas. O sea que, si bien lo conocen, pero no lo conocen para detenerlo. Tenemos dando vueltas y yo no los quiero dando vueltas, porque van a volver, así decir. Si con esta impunidad que entran, roban, le firman las caras, inclusive ahora si aparece en la tele, si alguien los reconoce, por lo menos un poco van a dejar de echar la cabeza, por lo menos que no andan dando vueltas por los negocios. Gracias. Gracias. Gracias.